Vamos ahora a ver a unos artistas muy elásticos y muy insólitos. Manejan sus cuerpos como si fueran de plástico y por unas monedas entregan a su público algo más que un salto. Vamos a conocerlos. Hay artistas callejeros que impresionan y estos que estamos viendo en la pantalla no son la excepción. Sus números son de primer nivel, aunque estén en la calle. Y sus actos combinan destreza física, flexibilidad, acrobacia y tal vez lo más importante, gracia. Estos artistas callejeros viajan por diferentes ciudades de los Estados Unidos y con el aporte del público les alcanza para comer y viajar y hacer lo que les gusta hacer, mostrar sus habilidades en la calle. Miren cómo sus cuerpos parecen de goma y adquieren formas muy raras e insólitas que hasta parecen seres de otro planeta o algún tipo de araña gigante. Después del número especial que es el salto mortal con una decena de voluntarios como obstáculo, terminan su show y pasan la charola para juntar las pesetas y uno que otro billete verde que mucho les ayuda para vivir. ¿Qué grupo de artistas callejeros tan más insólitos? Qué flexibilidad, qué cuerpos, qué manejo, qué todo. Y todo por las ganas, obviamente, de ganarse el pan de cada día. Son artistas de la calle. Sí, deberían de irse al Circo del Sol. Exactamente. Al Circo del Sol. Ya tendrían trabajo de una.